El alcalde de Algeciras, Cuestionazo de Andalucía, ha explicado que se ha puesto en contacto con distintos responsables de las empresas, administradoras de las infraestructuras ferroviarias y red eléctrica de España, dependientes de los Ministerios de Fomento y Energía, Turismo y Agenda Digital del Gobierno, para conocer de primera mano los avances y planificación prevista para la electrificación de la línea entre Algeciras y Bobadilla. A este respecto, cabe destacar que, según han informado desde ADIF, para el tramo comprendido entre Ronda y Bobadilla, el pasado 14 de septiembre se inició la contratación del expediente Asistencia Técnica para la realización de los proyectos constructivos para la electrificación de la línea Bobadilla-Ronda y servicios afectados. El proyecto se realizará en este tramo de 70 kilómetros, perteneciente a la línea Bobadilla-Algeciras de vía única sin electrificar. En el mismo contrato, se contempla, además, la redacción de un segundo proyecto de instalaciones de seguridad, que se ven afectadas por la instalación del nuevo sistema de electrificación. Finalmente, el alcalde de Algeciras, José Ignacio de Andalucía, ha apostado por seguir trabajando, como se viene haciendo a punta, desde la coordinación y la apuesta decidida por esta red de ferrocarril, Algeciras-Bobadilla, con doble prioridad al estar integrada en dos de los nueve corredores europeos, Atlántico y Mediterráneo, y que responde a las posibilidades de crecimiento en la actividad económica y de generación de empleo por parte del primer puerto de España y del Mediterráneo y las empresas que forman el polo industrial más importante del país. ¡Gracias!